Música Yeah, it's the real, yeah, hip hop, no doubt, and you don't slap Cali, Colombia, bird up, en la casa, check it Yeah, man, por estos hot callejones, no money, ni cuatro mil de bolones Los tiempos duros, están cazando los leones, el desempleo se toma el país Now we all having hot times, writing rhymes at the white lines Now we all having hot times, writing rhymes at the white lines Now we all having hot times Fumando el cannabis en exceso, un receso, para olvidarme del proceso Amigos, ya perdí 24, check it, así es como se vive en el bajo extracto No doubt, yo, bajo mundo, check, este es mi mundo Now we all having hot times Now me dropper, dropper style, just like a mobster A rude white colombia, raised up, a gangsta Comin' drunk and crazy, impact that bullshit Robbin' and robbin' and rapin' and gals for the pum pum pussy Bien caliente, está mi fucking esquina Crimen cocaína, la guerra en la avenida, no encuentro la salida Lo único que veo es la fucking policía Quitándonos la vida, bloqueándonos la vía Mi abuela me despide con un ave maría Ave maría, con maiguero motín Vamos por el botín, resistencia cultural, revolución hasta el fin Yeah, I represent on the script Comin' to break it down a little, something like this No doubt, Al Rock with the voltage Comin' fillin' motherfucker, yo, you can't hold this Now we all having hot times Writing roms at the white lines Now we all having hot times Writing roms at the white lines Now we all having hot times Crazy loco, cuando ando bien perico Lances agresivos como si fuera yo carlitos Buscado por efectos, por una serie de delitos Mala influencia para muchos pelaitos Jugando a las pistolas en el barrio con palitos En chancla bien cochinos, los jóvenes delinquinos Sin salida, no vivimos, en la esquina Spoken blunt, talking shit con los primos ¿Cómo es que salimos? Now we all having hot times Writing roms at the white lines Lirical land miles, we blow mons Now we've been sons Light crashing at the big cron Es un infierno en la tierra The ghetto's la frontera ¿Cuál es la manera de yo escaparme de esta hoguera? Guerra con cualquiera Costumbres de la acera Última balacera Perdí a mi parcera Ni pensé que ella era Afuera, terminar en la candela Su sangre en la tierra Cuida de lo tuyo y no comas de la mierda En la juega derecha-izquierda Los maleantes te encierran Now we all having hot times Writing roms at the white lines Lirical land miles, we blow mons Now we've been sons Light crashing at the big cron Thought bonds So you can't see my cronins Yerical land miles Ladies and gentlemen Looking at the small founder